A sus 11 años de edad, Kanye Munevar de Funza tiene el orgullo de ser cuatro veces campeón mundial infantil de taekwondo, Gerson Cauta. Mauricio, esta promesa del deporte colombiano fue protagonista durante el certamen orbital que se realizó en Sogamoso, Boyacá. Cuatro títulos mundiales en taekwondo, es la carta de presentación de Kanye Munevar. Hay cuatro títulos, ¿cuáles? En cuatro modalidades, en punce, en punce en pareja, en freestyle y en freestyle en pareja. La especialidad de Kanye es el punce, una modalidad en la que se presentan los movimientos que se practican en el taekwondo. También se podría explicar como un combate imaginario que despertó el amor de Kanye por esta arte marcial. A mí al principio me gustaba como los demás hacían el punce, como el combate, el freestyle, eso me motivó a meterme a taekwondo. Con 10 años ya es cinturón negro y uno de los referentes de este deporte en el país y en su natal, Funza, en Cundinamarca, donde hay un semillero de taekwondo que como Kanye administran tiempo para tener un equilibrio entre cotidianidad y deporte. El estudio de 6 a 12 y cuando salgo del colegio, almuerzo y voy a entrenar una horita. Ahora este tetracampeón mundial se prepara para el Panamericano de Taekwondo, que se desarrollará el 16 de noviembre en Lima, Perú.